La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Sábado 14 de octubre del 2023 Primeras Vísperas Oración de la Tarde Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno No sé de dónde brota la tristeza que tengo. Mi dolor se arrodilla, como el tronco de un sauce, sobre el agua del tiempo por donde voy y vengo, casi fuera de madre, derramado en el cauce. Lo mejor de mi vida es el dolor. Tú sabes cómo soy. Tú levantas esta carne que es mía. Tú, esta luz que sonrosa las alas de las aves. Tú, esta noble tristeza que llaman alegría. Tú me diste la gracia para vivir contigo. Tú me diste las nubes como el amor humano. Y al principio del tiempo, tú me ofreciste el trigo, con la primera alondra que nació de tu mano. Con el último rezo de un niño que se duerme, y con la voz nublada de sueño y de pureza, se vuelve hacia el silencio. Yo quisiera volverme hacia ti, y en tus manos desmayar mi cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Desead la paz a Jerusalén. Antífona del Salmo 121. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desead la paz a Jerusalén. Desde la aurora hasta la noche, mi alma aguarda al Señor. Antífona del Salmo 129 Desde el hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que al centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde la aurora hasta la noche, mi alma aguarda al Señor. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra. ¡Aleluya! Antífona del cántico de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Capítulo 2 Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, y en la tierra. Aleluya. Lectura breve de la segunda carta del apóstol San Pedro. Capítulo 1 Versículo 19 al 21 Esto nos confirma la palabra de los profetas, y hacéis muy bien en prestarle atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día, y el lucero nazca en vuestros corazones. Ante todo, tened presente que ninguna predicción de la Escritura está a merced de interpretaciones personales, porque ninguna predicción antigua aconteció por designio humano. Hombres como eran, hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Su gloria sobre los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor de los ejércitos prepara para todos los pueblos un festín. ¡Aleluya! Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos lo despide vacíos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, genera con todos los pueblos un festín. Aleluya. Pereces, invoquemos a Cristo, alegría de cuantos se refugian en Él, y digámosle, ¡Míranos y escúchanos, Señor! Testigo fiel y promogénito de entre los muertos Que nos ha librado de nuestros pecados por tu sangre No permitas que olvidemos nunca tus beneficios Míranos y escúchanos Señor Haz que aquellos a quienes elegiste como ministros de tu evangelio Sean siempre fieles y celosos administradores de los misterios del reino Míranos y escúchanos Señor Rey de la paz Concede abundantemente tu espíritu a los que gobiernan las naciones Para que atiendan con interés a los pobres y postergados Míranos y escúchanos Señor Sé ayuda para cuantos son víctimas de cualquier segregación Por causa de su raza, color, condición social, lengua o religión Y haz que todos reconozcan su dignidad y respeten sus derechos Míranos y escúchanos Señor A los que han muerto en tu amor Dales también parte en tu felicidad con María y todos tus santos Míranos y escúchanos Señor Se pueden añadir algunas intenciones libres Míranos y escúchanos Señor Porque Jesús ha resucitado Todos somos hijos de Dios Por eso nos atrevemos a decir Pater Nostre, cuies in celis Santificetur nomen tuum Adveniat regnum tuum Fiat voluntas tua Sicut in celo Et in terra Panem nostrum quotidianum Dan nobis odie Ed imite nobis debita nostra Sicut en nos dimitimus De vitoribus nostris Et ne nos inducas Intentacionem Sed liberanos amalo Oremos Te pedimos Señor que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe De manera que estemos dispuestos A obrar siempre el bien Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén